Es una actividad de vivencia de mujer y así como dice nuestra compañera Rosario, tenemos que ser ejemplos, nosotras las mujeres en la sociedad. De este orgullo y milagro que tenemos nosotros de tener en Nicaragua tantas mujeres valientes, tantas mujeres amorosas, tantas mujeres respetuosas, y entonces estamos celebrando, ¿verdad? El 8 de marzo, que ya pronto se nos aproxima, celebrando con estas habilidades y talento que tienen las mujeres y que nos gusta hacer zumba en el municipio de León. Muy alegre, siempre recordando a la mujer en el Día Internacional. Mujer socialista, solidaria, cristiana, deportista, educadora, trabajadora. Es mejor que realizarla con una manera de recreación y deportiva. Así es, así se desestresa la mujer. Celebrando lo que es el Día Internacional de la Mujer, brindándole el espacio que ellas merecen, una mañana de recreación, que ellas se recreen, salgan en familia, ejerciten, más que todo, cuidar su salud.